Y no pensé que haya la misma comida como Perú en otro mundo, no existe, sí. ¿Diferente, total? Totalmente diferente, estoy enamorada de las comidas. ¡Qué bien! Te digo, Perú es un único, un único, su cultura, su comida, su gente es diferente. Nunca he estado en otro país como Perú. ¿Dónde la conociste? ¿En un local? Sí, en un local. ¿Bailando o qué sé yo? No, 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 ella no baila. No, no, ella no baila. A Sessi White leperó, ¿no? De verdad, ella no baila. Sí, sí, sí. ¡Gracias! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en su canal favorito Forasteros por el Mundo. Un saludo a todos mis seguidores del Perú y del mundo. Hoy ya tenemos una entrevista muy especial. Primera vez que tenemos una ciudadana de Somalia, del África. Esperemos a que llegue y que nos cuente qué es lo que está haciendo en el Perú y que ha venido de un país tan lejano. A instalarse aquí. Ella ya está viniendo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Saludito, saludito? ¿Te da bien? Sí. Vamos a ponernos acá un poquito. ¿Cómo lo has quitado? Todo bien. Sácate la mascarita para que la gente te conozca y te vea. Estoy seguro que por primera vez van a saber sobre Somalia. Vamos a hablar de un poquito de todo contigo. Por favor, dinos tu nombre, la ciudad y tu país. Ya, soy sudorado y soy de Somalia. Bueno, vamos a hablar un poco de ti. Vamos a conocer un poquito de tu cultura, de tu país. ¿Prometes decir la verdad y nada más que la verdad? ¿Sí? Sí, claro. Ok, perfecto. Empecemos. Sí. Gracias. No, no. No, no me sigней. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero cómo fue que llegaste al Perú? ¿Por qué llegaste al Perú? ¿Conociste a alguien? ¿Cómo fue? Sí, mi esposa es burbana, por eso yo tengo que venir aquí en Perú. Esa parte es muy interesante. Claro, sí. Muy interesante. ¿Y cómo se conocieron ustedes? Nos conocimos en África, especialmente en Kenia. ¿Él estaba por ahí? Sí, él estaba por ahí. ¿O sea, tú estabas viviendo en Kenia? No ahora, pero mis tías y mis primas están allá. Ah, ok. ¿Y él estuvo por allá de viaje por placer, trabajo? Algo como negocio y a veces como turista. Mira, qué interesante. Bueno, ¿y qué han sido tus primeras impresiones de llegar hasta Perú? Choques culturales. ¿Qué cosas viste en Perú diferente a tu país? Ah, muchas cosas, pero al principio es comida. Uf, esa comida es muchísimo diferente de mi cultura y mi país. Y no pensé que hay la misma comida como Perú en otro mundo. No existe, sí. ¿Diferente, total? Totalmente diferente. Estoy enamorada de las comidas. Qué bien. Sí. Bueno, nosotros sabemos poco de Somalia, pero lo que más sabemos es los piratas, que la hambruna, que hay pobreza, que los niños, que es guerra, violencia, inseguridad. Claro. Ustedes han sido colonizados por italianos e ingleses. Y franceses. Y franceses. Pero eso terminó en 1960. Bueno, nosotros no habíamos nacido. Y de ahí ya todo cambió también, ¿no? Sí. Han tenido diferentes gobiernos y todo. Claro. ¿Cómo es la situación ahorita? Sigue las guerras. Está entre los países más pobres del mundo también. ¿Eso todavía se mantiene? ¿Es difícil vivir en Somalia? ¿Es difícil? En este momento no puedo decir es difícil, porque está... es developing. Y también sí había guerra. Estaba mejorando, dice. Estaba mejorando, sí. Y antes había eso, pero ahora todo está cambiado. Y no tiene una guerra oficial ahora, pero hay algunos grupos de terroristas, pero no tienen poder ahorita. Ya, ya han vivido como muchos años de guerra, ¿no? Sí, sí, muchas, casi 20 años. Estábamos en una guerra muy civil, ¿no? Sí. Y, pero ahora no. Había mucha destrucción de la ciudad también. Sí, sí, ahora hace muchísimo cambio. Hay muchísimo cambio ahora. Hay poco turismo también, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Sí, sí, por esta pandemia, sí. Pero antes, 2018, 2019, sí. Los turistas están... Están desarrollando, el turismo está desarrollando. Sí, eso también. Cuéntame un poco, porque yo conozco de Somalilandia, Somalia, un poco crea confusión, es un estado aparte, quieren separarse. ¿Cómo es el tema? Dicen que Somalilandia es mucho más tranquilo, más pacífico que la Somalia. Cuéntame un poco de eso. Sí, Somalilandia es parte de Somalia y es una... como región, es una provincia, parte del norte de Somalia. Y... geográficamente es en Somalia. ¿Su geografía está dentro de Somalia? Sí, y... sí, por supuesto. No tiene un poquito de guerra, esas cosas no tiene como en la capital de Somalia. Pero sí, ellos quieren que sea su propio gobierno, algo así, pero no pueden, porque en el mundo, todo el mundo conoce... Solo Somalia. Solo Somalia. Es que realmente es verdad, no está reconocido mundialmente Somalilandia. Ya, no, solamente ellos, pero ya y... eso es lo que puedo decir. ¿Qué cosas son las que extrañas de tu país estando acá en el Perú? Recién un año, ¿verdad? Sí. Mira, para un año hablas muy bien el español. No. Tú me decías antes de la entrevista que no hablabas. ¿Ah, sí? Yo estoy sorprendido que hablas muy bien. Ya, gracias. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? Puede ser el kilima y comida también. En Somalia hay unas playas hermosas, ¿eh? Claro que sí. Las más lindas del mundo son. Sí, también nosotros tenemos el más largo mar de África. ¿Es primera vez que sales de tu país? No. ¿Ya has ido a otros países antes? Sí. ¿Qué países conoces? Estaba en Kenia y Malasia. Ah, mira tú. Pero es muy diferente Perú a todos esos países. Pues, diferente, sí. Te digo, en Perú es un único, es un único country. ¿Único? Sí, único. Su cultura, su comida, su gente es diferente. Nunca he estado en otro país como en Perú. Ah, eso yo llevo siempre. No importa cualquier lado. Esa es parte de mi religión. ¿Tú eres musulmana? Sí, soy musulmana. Y bueno, en Somalia, chicos, hablan más de un idioma. Cuéntanos, por favor, cuántos idiomas hablan en Somalia. Ah, no oficialmente hablamos nuestro idioma, como Somalí. ¿Inglés también? Inglés y árabe, segundo idioma es árabe. ¿Hasta italiano o alguno? Italiano, claro que sí, porque la gente, como mi mamá, es senior citizen. Señores, gente adulta, ciudadanos adultos. Sí, hablan italiano. ¿Qué es lo que no te gusta de Somalia y te gustaría que cambiara? Ah, creo que la política. ¿La política? La política, perdón, sí. Me gustaría cambiar, si yo puedo. En este año que tienes en el Perú, ¿qué es lo que no te gusta del Perú? Me has dicho que te encantan muchas cosas. Sí. ¿Qué es lo que no te gusta? Porque nada es perfecto, ¿no? Claro que sí. El clima hace frío. ¿Hace frío? Sí, hace frío, no me gusta ese clima. Bueno, mucha gente habla de que hay poca seguridad en la ciudad, pero bueno, comparado con Somalia debe estar... Ya, yo siempre cuido mi... Hay always alerta, ¿no? ¿Y tú estás alerta? Sí, todo el mundo no es perfecto. Algunas ciudades no es segura, tiene que guardar tus cosas. El mismo, también allá es el mismo, ¿no? Entonces, no creo que aquí hay muchas... No hay mucha seguridad. Sí, es una... Es seis más adecancias, ¿no? Exacto. Por favor, cuéntanos qué cosa viste en un peruano que no viste en un somalí. ¿Por qué te enamoraste? ¿Qué te atrajo de él? ¿Aquí? Sí, del Perú, de tu esposo. Ah... Pudiste estar con un somalí, pudiste estar con alguien de Kenia, de los países donde estuviste. Sí. Pero, ¿por qué escogiste a un peruano? ¿Qué te gustó de él? Ah... Muchas cosas y también, por ejemplo, como es una muy amigable. Muy buena persona, amiga. Muy buena persona. ¿Cuál es su nombre? Soy Suado. ¿Él, él, él? Él, Ariel. Ariel. Sí. Vamos a llamarlo Ariel, a él sí se anima, ¿ya? Claro que sí. ¡Ariel! Chicos, vamos a llamarlo a Ariel, que está allá, para nos cuente un poquito de la historia de amor de ellos. A ver... No quería salir en cámaras, pero, después conversamos, él dijo que sí, podría ser. Así que vamos a conversar con Ariel. Ahí viene. Ven, Ariel, un ratito, por favor. Un parro de calabrines. Un parro de calabrines. Un parro, cuéntale, un parro de calabrines. Cuéntale, un parro de calabrines, con el micrófono. Puedes poner el barro ahí. Sí, sí, sí. Sí. Y ahí, ponte el caída. Una parte, que nos cuentes, por favor. Estamos hablando de las cualidades que tienes, que... Estaba echando que flores. Cuéntanos, por favor, cómo conociste a ella. Cuéntanos así un poquito. Lo hemos sacado a la fuerza, para que dale un poco... Muy a la fuerza. Bueno, cuéntanos un poquito, cómo la conociste. La conocí en Kenia. Estuve en Kenia unos meses y... Ella me dijo que hago por trabajo, ¿no? Sí, más o menos, así, en Ruanda. Yo estaba en Ruanda. Y de Ruanda, me llevó con mis servidos a Kenia a divertirnos. Entonces, una mañana que estaba... ¡Ah, mira, diversión! Sí, pero lo de ella fue algo diferente. O sea, una mañana me encontré con ella y la encontré y la diré. Paramos un poquito, cambiamos de número y de ahí comenzó todo. ¿Cómo la llevaste a conocer ahí? ¿Cómo estaba? ¿Dónde fue? Más o menos el detalle. Bueno, o sea, cuando intercambiamos números... ¿Dónde la conociste? ¿En un local? Sí, en un local. ¿Bailando o qué sé yo? No, 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 no. Ella no baila. O sea, sí baila, pero solamente para mí. O sea, ¿la viste por ahí? Sí, caminando. En un mall. Ah, ahora sí. Los detalles, pues, hermano. Los detalles. Y de ahí conversaron y todo. Claro. Sí, de ahí conversamos un rato, cambiamos de número y... Y ya, y ahí... Ya, qué chévere. ¿Y después de cuánto tiempo ella vino acá? ¿O de frente la trajiste? No, no, no. Lo que pasa es que nos casamos en Kenia y de ahí ella tenía que hacer unos estudios en Malasia. Ya. Y luego en Malasia la separación de nosotros afectó un poco porque por la distancia y el tiempo de viaje. Claro, claro. Entonces, y también nos acostumbraba mucho a Asia por la cultura y entonces yo le propuse, ¿no? Vente a Perú. Yo te vengo a ver cada más, más a menudo. Claro, claro. Porque es cerca, son nueve horas, nada más de Chicago a Lima. Para estos chicos se viven en Estados Unidos. Porque entiendan un poco la historia. Porque no van a entender que tú vives en Chicago. Entonces, ella aceptó venir a Perú y quiso conocer más que todo a mi familia. Ya. Tengo acá... ¿Qué tal se siente ella acá? Muy bien. Le gusta mucho. Ya. Le gusta más que otros países. ¿Y qué viste en ella que no viste en una peruana, una norteamericana? Porque tú vives en Estados Unidos. Eres peruano pero vives en Estados Unidos. Sí. ¿Qué viste en ella que no viste en otra mujer? Su forma de bailar. No. No, no. Yo ya pensé que era cierto. No, puede ser. No, es que es ella más seria, más centrada. Tiene un sentido de hacer las cosas bien. Aunque no salgan bien o mal, el sentido de hacer las cosas como debe de ser. Y es transparente. Es muy transparente. Entonces, este... Se le nota, se le nota. Sí. Entonces, este... Y es su dulzura que ella tiene al hablar. Me encantó mucho, ¿no? Cómo habla y... Sí. Y... Sí. Eso te conquistó. Sí. Eso me ha agradado. Y miren, chicos, que él vive en Estados Unidos como 20 años, ¿no? Sí. Como 20 años allá. Saliré pequeñito. Sí, pues. Sí. Muy bien. Sí. Ya eres un norteamericano, prácticamente. A la fuerza. Ok. Muchísimas gracias por compartir un poquito de la historia de ustedes. Claro. Ahora me quedo con ella y seguimos conversando. Me voy. Gracias. Ya. Oye, escúchame. Sí. Buenas perfecto. Casi española, ¿eh? No. Tú dices que no hablabas nada. Eres muy modesta. Pero hablas muy bien el español. ¿Cómo has aprendido a hablar español? Sí, estudié algunos cursos de español. Y, claro, tengo un poco amigos de peruanos y yo practico con ellos. Y vamos a comentar también que tú tienes un canal de YouTube. Claro que sí, sí. Yo recién yo he empezado un canal de YouTube porque soy la única somalí en Perú y la gente de allá y mis amigos están interesando para aprender o conocer muchas cosas de Perú. Vamos a poner sus redes para los que quieran seguirla. Sí. Un poco de la cultura. Pero solo que tu canal de YouTube está en inglés. No, es somalí, pero tiene sus títulos de inglés. Ya, pero vas a empezar a ser en español, ¿ah? Porque tú hablas bien en español, ¿eh? Ah, ojalá. Yo hablo cinco idiomas. Ah, mira, ¿ves? ¿Cuántos idiomas hablas? Ya, mi idioma de somalí es oficialmente, ¿no? Y inglés, quesubahili, árabe, yo entiendo, pero recién yo no hablo en árabe, pero sí. Sí, conozco, yo sé y español ahora. Sí, David, muy bien. Y hablábamos hace un momento de la gastronomía. ¿Cuáles son tus platos favoritos peruanos? Yo tengo muchos favoritos, ¿cuál te digo? Dime, ¿todos te gustan? Fue, primero, causa. 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 De cangrejo, de pollo, de atún. Atún, con palta. Sí. Ya. Y segundo, lo más saudado. Qué rico, mi plato favorito. Ah, sí. Sí. Ya, y también, ¿cómo se llama? Seca de pollo. Qué rico. Ah, ese conmigo me gusta de res. El de pollo no tanto, pero bueno, está bien. Ok, seca de pollo. Ok. Eso también. ¿Eso son tus platos favoritos? Sí. ¿Qué platos favoritos o qué comidas típicas hay en tu país? ¿De allá? Sí. Ah, anchera. Ya. Es mi favorito y es un desayuno típico en Somali. Es algo como un banque, pero un poquito diferente. Ya. Es una comida típica y todos comen por el desayuno. Vamos a poner una foto para que los chicos conozcan. Claro. ¿En qué te ha cambiado vivir en Latinoamérica? ¿Qué ha cambiado en ti? Ah, creo que es una pregunta muy difícil para mí porque todavía soy el mismo de yo. La misma persona. La misma persona, pero creo que paciencia, de paciencia. ¿Un poquito más de paciencia? Sí, eso creo. Ok. ¿Has tenido en este año en el Perú alguna experiencia mala? Ah, no puedo decir una experiencia mala, pero fue un poquito de algo de como, no sé, un día yo he perdido. Ah, ¿te has perdido? Sí. Wow, eso sí es una experiencia mala. Mala para mí, sí, yo puedo decir. Porque yo no tengo otra cosa de mala para mí aquí, ¿no? De ahí, sí. Mirá Firulais, deja que están haciendo bulla Firulais. No, Firulais. Sí, lo Firulais. ¿Cómo estabas? ¿Dónde te habías ido? Ya, fue la primera vez que yo... ¿Salías sola? No, salía sola y también yo quería probar cómo lo tomo el bus de público, ¿no? Public transportation. Claro, transporte público. Sí, y un día que no lo sabía que yo he llegado a mi destino, pero yo bajé a otro lugar. ¿Otro paradero? Otro paradero, sí. Y también, uff, fue un desastre para mí. Ya, no lo sabía qué voy a hacer. ¿Cómo hiciste para encontrar tu casa? Para otra vez... Yo sentía un rato y no sabía mucho español también ese tiempo. Pero no tenía celular, nada. Ya, tenía mi celular, pero tenía miedo que yo uso celular en un lugar que yo no conozco. ¿Un lugar inseguro? Sí, entonces, a lo mejor que yo elegí otro bus en frente, de otro lado de calle. Claro, inteligentemente. Ya, por eso. Y otro día yo dije que yo nunca voy a tomar otra vez el bus de público. ¿Sabes cuál es el problema de ser turista de alguna manera en el Perú, tomar un bus? Sí. Que tú le preguntas al del bus, señor, ¿va por tal calle? Te van a decir sí. Sí. Para que tú subas. Y de repente solo cruza y tú sigues buscando la calle que tú querías y no la encuentras. Ya. Muchas veces pasa eso. Sí. Y ahí te friegas porque no sabes dónde vas a terminar. Claro, pero... No sabes dónde... ¿Dónde? Eso fue una lección de mi vida. Pero ahora con eso. ¿Y al final cómo ubicaste todo? ¿Llamaste por teléfono a tu esposo? ¿Qué es lo que hiciste? No, yo solamente... Yo sabía que no he perdido como... Sí, lejos no estaba. Sí, muy lejos, pero sí, un poquito de algunos cuadros. Sí. Y también tengo que elegir otro bus, otro lado de calle. Muy fácil, pero un poquito estaba muy nerviosa y estaba la... Uff, ¿qué voy a hacer? Claro, terrible. Sí. Al final, menos mal que pudiste encontrar tu camino. Sí. Igual podías haber llamado a tu esposo para que te ayude, ¿no? Sí, pero él estaba trabajando y yo no quería que molestar y yo pensé que yo puedo... I can manage, ¿no? Puedes tú controlarlo, ¿no? Sí. Manejarlo. Por eso. Bien. Bueno, este... Para mí ha sido un placer conocer un poquito de tu país. Ajá. Conocer un poco de ti. Sí. En verdad eres una persona muy agradable. Yo estoy seguro que muchas personas que están viendo el video están contentos de saber un poco de tu país. Claro que sí. Vamos a conocerte, vamos a dejar tus redes para que los chicos te sigan en tu canal. Sí. En tu Instagram también. Claro que sí, sí. Y nada, lo que tú quieras decir, si tienes planes, si quieres despedirte y mandar saludos a tu familia en tu idioma, hazlo, después me vas a traducir tú. Sí, sí, sí. Ah, ok. Despídete, mensaje, como tú quieras. Primero en español, para tus amigos acá en Perú, y después en tu idioma para tu familia. Ah, ok. Yo tengo un poco de amigos de peruano, pero ojalá que vean este video. Ok. Ojalá en tu idioma también, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchas gracias por... Gracias por, thanks por welcoming me en Perú, y también, y por ti. Gracias por la bienvenida. Y gracias por ser un amigo muy mejor que todo, ¿no? Qué bueno, qué interesante saber que aprecias, que te tratan bien en el Perú, y que estás feliz en mi país. Eso es lo más lindo. Sí. Ahora, si quieres hacer una despedida, saludos a tu familia, en tu idioma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Música ¿Cuál es tu nombre, perdón? Suado ¿Cómo se pronuncia? S-U-E-D-O ¿Igual te dicen aquí? Yo soy suado Ok, ok Soy suado y soy suado ¿Un poquito? Un poquito porque yo no sé I don't know a lot of Spanish to respond But I understand more Ok, no importa, trata de hablar de español Ya, ya Y no tocos ni Oh, sorry, sorry Ok, sí ¿Pero cómo fue que llegaste al Perú? ¿Por qué llegaste al Perú? ¿Conociste a alguien? ¿Cómo fue? Sí ¿No tenemos que hablar sobre eso? Sorry, no puedes hablar de eso, ¿verdad? Me siento Estás aquí porque hay alguien más, ¿verdad? Sí, sé, sé Pero él no quiere estar en la entrevista Él va a estar aquí ¿Verdad? Él dice que sí Oh, sí Ok Ok, tienes que leerlo ¡Suscríbete al Perú! Gracias por ver el video.